Siendo que la capital la gobierna una radical, ¿no? Sí, siempre fue una... aparte siempre para el justicialismo en las últimas elecciones siempre fue el interior el que compensaba capital, ¿no? Exactamente, sí. Y ahora fue capital la que sostuvo al interior, ¿no? Ahora esperamos que el interior podamos llegar a igualar a capital porque ha sido una elección importante acá en la capital donde nos ha dado un triunfo importante también. ¿Por qué se ganó en capital? ¿Qué piensa? ¿Qué análisis hizo? No, seguramente el trabajo que ha venido desplegando o que despliega el gobierno de la provincia sin hacer mucha propaganda de eso, ¿no? Es decir, trabajando, trabajando de cara en un proceso de cercanía que se viene dando, atendiendo el problema, escuchando el problema, tratándolo de resolver, poniéndose del lado del otro. En el medio hemos gestionado una crisis sin precedentes que ha golpeado a la mayoría de los gobiernos, ha golpeado la crisis de la pandemia, ¿no? Sin embargo, uno ve que acá en la capital y en la Rioja, el gobierno ha sabido sortear este inconveniente estando al lado, al lado de la gente, a pesar de por ahí esas miradas prejuiciosas o algún juicio crítico respecto del actuar o del proceder de los chalecos rojos, por ejemplo. Y bueno, no sé, por ahí me parece que esto trajo aparejado por ahí crítica y trajo aparejado también la solidaridad y la empatía con mucha gente. Haber visto a muchos, a cientos, en algún momento, miles de chicos, los chalecos rojos, los chicos del COE, cuidando al vecino, cuidando a la familia, llevándole lo que más necesita, estando ahí en cercanía, generando esa empatía, ha sido también una de las formas también de acompañar en esta pandemia donde nos sentimos, todos nos sentimos solos o todos nos sentimos con una angustia existencial importante y donde el Estado, hubo un gobierno presente, hubo un Estado presente, hubo políticas decididamente de acompañamiento a los sectores más vulnerables, hubo políticas de acompañamiento en la parte sanitaria, en la parte de salud, hubo, la verdad, una fuerte inversión en algunos equipamientos como es en el hospital, todo lo que fue, mire, lo dije, no lo digo ahora, lo dije en el medio de la pandemia, cuando defendíamos en la Cámara de Diputados la inversión que se hizo en el hospital de clínica. El hospital de clínica estaba cerrado, estaba concandado antes de la pandemia. Esto no es empírico, comprobable, estaba con un candado en la pandemia y hoy es un hospital que tiene un equipamiento importante, que está equipado y había que fortalecerlo, había que fortalecer la inversión esa que se hizo en materia de salud pública y fue el hospital que resistió y que aguantó toda la pandemia. Además, en el momento, y paralelamente, en un momento no dio más y se tuvo que ir también y fortalecer el verabarro. Y bueno, desde allí, nosotros en esto tenemos que decir, hubo el hospital de Chilecito, 30 camas tenía antes de empezar, hoy tiene 120 camas. Esto también lo tenemos que decir, no tenía oxígeno, hoy tiene dos cámaras, dos plantas procesadoras de oxígeno. Entonces, digo de Chilecito para... Y así fueron diseminándose inversión en salud pública, decisiones que se tomaban. ¿Cuántas veces a usted le llegó o hubo problemas gravísimos con la gente que se venía a dializar en la ciudad capital? Sí, sí, sí. Y muchos contagios, o mucha de la gente que se contagió en el interior... Que es lo que yo todavía vengo reclamando. Bueno, la última camioneta que encuentran droga, es una camioneta que trae gente dializada a dializarse desde los llanos riojanos. Algo que yo todavía no puedo concebir que haya gente que tenga que viajar tres veces por semana desde Chepes a venirse a dializar acá a La Rioja. Nadie lo puede concebir. Y el primero que entendió esto fue el gobernador de la provincia. Hoy nosotros vamos a Arauco y hay un centro de diálisis modelo. Modelo, créanme, modelo. Lo que es el lugar, la atención que significa ese lugar, no solamente para la gente de Aymogasta, sino también Castro Bayos, sino también San Blas de los Sauces, que tenían que hacer por semana, por semana, 1.200 kilómetros. O sea, tenían que estar viajando 1.200 kilómetros en total para irse a dializar con todo lo que eso significa, ¿no? El desapego, el desarraigo, la angustia del ir y volver. En el medio de una pandemia, hoy, esa gente va acompañada de su hijo o de alguien a ese lugar, que es un centro modelo. Bueno, esas cosas me parece que hay que destacarlas. Y me parece que eso ha ido construyendo en estos dos años, ha ido construyendo un juicio crítico y una valoración política que nos ha permitido este triunfo del 12 de septiembre. Son cosas que no las decimos, que no las dijimos, que nunca las decimos, que no hacemos propaganda de esto, pero que la gente en algún momento reconoce. Creo que hay algunas cuestiones. Como todo, tiene su parte positiva y su parte negativa. Seguramente, hemos cometido muchos errores. Y dentro de la parte, por ejemplo, la parte negativa del tema chalecos rojos, creo que ha habido también una utilización política en varios aspectos que sí ha sido repudiado. Me parece que cuando se los utilizó como fuerza de choque en esa manifestación en el centro de la ciudad de comerciantes, me parece que fue un momento en el cual fue equivocada la decisión. Y lo del hospital de clínicas, no hay nada para discutir. El hospital de clínicas es más. Yo siempre marco acá que el hospital de clínicas es uno de los pocos centros asistenciales que yo no tengo reclamo. Sino desde los otros lugares me llevan reclamos. Sí creo que al hospital Verabarro nos ha quedado una deuda pendiente con la pandemia porque solamente hemos visto carpas. Y creo que debería haber sido un hospital que se lo ha... Carpas que no se han utilizado, Nico, ¿no? O muy poco, sí. Porque a medida que era una cuestión de emergencia, no sé si ha tenido la oportunidad de visitarlo, la nueva ampliación de la terapia intensiva. No, esa parte no la conozco. La ampliación de lo que es la sala de la unidad coronaria. Bueno, créanme, el día que fui a ese, que inauguramos esa... Era una... El otro día salió una nota, el otro día salió una nota que es uno de los 10 hospitales más equipados de la República Argentina. Sí, sí. Bueno. Pero no nos quedemos con eso. No, 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 al contrario. Porque tiene falencias, ¿eh? Y se lo digo yo al director cada vez que hablamos. Obviamente, obviamente que tiene falencias, pero tenemos que seguir avanzando en mejorar estas condiciones. Tenemos que seguir avanzando en mejorar estas condiciones. En el medio de la pandemia hubo que tomar una decisión de avanzar en el financiamiento del hospital regional de Chilecito. Se tomó la decisión, se tomó la decisión de avanzar 1.200... Perdón, 35 millones de dólares. 35 millones de dólares se están invirtiendo en salud pública en nuestro departamento. Va a ser un hospital modelo como el de la madre y el niño. Vamos a tener uno en Chilecito. Eso es inversión en materia de salud pública. Debe que tomar la decisión y se tomó la decisión y avanzamos en la construcción de este hospital. Ya que menciona el hospital de Chilecito, el nuevo edificio, ¿para cuándo prevén que...? No, es un edificio que necesita... ¿Cuántos años más o menos? ...36 meses. O sea que... Para la otra gestión, se ha ido recién. Prácticamente fines del 2023. Diputado, quiero saber su pensamiento político acerca de la división de la oposición en las pasadas elecciones, que se haya bajado Julio Satt ahora para esta elección. ¿Cómo ve esos movimientos? Estratégicamente, ¿cómo ve hoy parado al oficialismo en frente de la oposición? Nosotros vamos a seguir trabajando. La verdad que, mire, no hay tiempo para fijarse o discutir acerca de la estrategia que tiene la oposición para enfrentar al oficialismo. Me parece que hay temas que son urgentes en la provincia, donde nosotros tenemos que seguir avanzando y dándole pelea y hablando allí, en el lugar donde tenemos que hablar, que es en cercanía con la gente, tratando de atacar los problemas estructurales que tiene la provincia. Me parece que la oposición se debate en una interna, en a ver quién es el que va a representar a la oposición. Deberá el electorado hacer... ¿Cometió errores la oposición? No, la verdad que no lo estoy... No quieren meterse con la oposición. No, 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 porque me parece que respeto a la forma que tienen de conducirse y, bueno, la verdad que es una... Uno está concentrado en esto, ¿no? Concentrado en lo que hago, lo que deje de hacer. Me parece que es cuestión de la decisión que tomen ellos, ¿no? Su chilecito, ¿la elección lo dejó conforme a la elección de las PASO, los números que salieron? Sí, también. Porque se reconoció también la gestión de Ricardo Quintela allí en el departamento, las decisiones que se han tomado... ¿Trabajó el Intendente? Sí, sí, sí. Le agradezco, la verdad que... ¿Cómo está la relación con el Intendente? Muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. Tiene mucho que ver también el Ministro Rejal, Silvia Gaitán, Griselda, los dos diputados que han sido también piezas clave en este acercamiento. Pero me parece que la dirigencia de Chilecito cuando se junta y trabaja junto y tienen un mismo objetivo, me parece que tenemos resultados como este. Pero por sobre todas las cosas, lo decía ayer también y lo hablaba en una reunión, creo que la figura central del Gobernador tomando decisiones importantes para el departamento de Chilecito, el hospital de Chilecito, la decisión y el acompañamiento que tuvo con la Curtiembre, con los trabajadores de la Curtiembre Yoma desde el primer momento, desde que los dejaron en la calle hasta el día que se pudo recuperar los activos, el inmueble, los activos, cuando se expropió para poder avanzar en un proceso de expropiación y poder avanzar en la nueva... para que el grupo empresario pueda entrar y trabajar en esta empresa. Y ya que lo menciona, ¿el grupo empresario va encaminado a comenzar? Porque habían prometido 60 días y creo que estamos a mitad de camino. No, no, estamos dentro de los plazos establecidos. Bueno, seguramente habrá cuestiones legales en el medio que... Pero nadie se arrepintió todavía. No, no, al contrario, ellos están más ansiosos que nosotros de poder ingresar a trabajar, me parece que hay decisiones fuertes, el Rioja Bus ha significado también un gesto importante para Chilecito, el gas natural, el camino a la Rioja-Chilecito, la inversión o el acompañamiento que le está haciendo a la producción y a los productores con todas estas decisiones. La línea de 132, que lo reconoció el gobernador, es un proyecto que viene de antes, viene del gobernador Beder Herrera, y muchos dicen, bueno, sí, pero es del gobernador, ¿y qué tenemos que hacer? Y sí hay que hacerlo lo mismo. Hay que terminarlo, hay que terminarlo, hay que tomar la decisión y terminarlo, porque si no, el problema sigue estando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una nueva línea y hacerlo... No, al contrario, hay que terminar lo que se estuvo haciendo, porque se estuvo haciendo bien. Entonces hay que terminarlo, y lo terminaron, y hoy Chilecito tiene energía para los próximos 40, 50 años. ¿Y quiénes son los que son beneficiados? El usuario común y también el productor. El productor llegó a un momento donde ya no podía seguir invirtiendo. Sí, sí, sí. Entonces, estas cuestiones me parece que... En el Valle del Bermejo y en el Valle del Antinoco, los colorados, son muy importantes. Sí, sí, sí. Entonces, estos problemas estructurales que necesita resolver la provincia de La Rioja, bueno, sin prisa, pero sin pausa, van siendo una realidad, y créanme que eso se valora. Yo, en ese sentido, los aplaudo a la gente del oeste de la provincia, aplaudo que esté lográndose ese objetivo, porque me acuerdo que una vez, en un viaje que fue impulsado por el mismo Vedera Herrera, pudimos conocer el tema de la producción y que claramente la energía que ya había ahí no era lo suficiente para que ninguna empresa pueda crecer, ¿no? Ninguna empresa podía hacerlo. Entonces, necesitaba más energía. Digo, lo aplaudo desde ese punto de vista y reniego de la dirigencia de los Llanos de La Rioja, que es bastante quedada, y que en los Llanos de La Rioja cuando llega el verano se corta la luz simplemente porque uno prende el aire acondicionado. Entonces, es algo que es una materia pendiente también para aquel lado de la provincia. Que si usted pasa ahora, o sea, ya la última visita del Secretario de Energía de la Nación, ya se firmaron los convenios para empezar esta, para continuar esta obra. Para continuar, sí. Esta obra que empezó, que se pusieron las primeras columnas, que ya está el tramo hasta Chepes, y de Chepes va hasta, perdón, de Chamical y de Chamical hasta Olpas, ya están plantadas todo lo que es el tendido, las columnas. Bueno, es una obra de una magnitud importante. Son obras caras, sí lo sé. Que tiene, que necesita, y que necesariamente necesita de toda la dirigencia. De toda la dirigencia trabajando con el mismo objetivo y que son claves para el desarrollo productivo de una provincia. Nosotros no podemos hablar de los Llanos Riojanos, del desarrollo de los Llanos Riojanos sin esa línea de 132 tambos. Totalmente. Bueno, diputado, agradecerle siempre, fíjense, miren, que hemos tenido una charla de una hora, un poco más de una hora, y nos quedan cientos de temas por conversar. Siempre es muy importante poder hablar con alguien, especialmente que está dentro del gobierno, porque uno puede preguntar, repreguntar y analizar cómo piensa. El motivo principal de estas charlas es que ustedes, que como ciudadanos, sepan lo que piensa el dirigente, qué ve, qué piensa sobre temas centrales como la inflación, qué ve para el futuro de La Rioja, cuál es el objetivo, cuál es el norte que tiene la provincia de La Rioja. Y obviamente sobre temas candentes, hoy el bono y el aumento salarial, que han sido temas de actualidad. Pero en general me gusta que podamos charlar para que ustedes sepan qué piensa cada uno de esos temas. Y ahora obviamente le doy el espacio para que todos aquellos que nos están escuchando, los que ahora en vivo nos escuchan en la radio, nos están viendo en la tele, los que van a ver el video después en Facebook o en cualquiera de nuestras redes sociales, sepan por qué razón tienen que acompañar a Riqui Herrera, que está junto con Gabriel Pedrali en la fórmula de diputados nacionales. Bueno, mire, junto con Gabriela, somos dos personas que nos caracterizamos por nuestra vocación de trabajar las 24 horas. A las 24 horas estamos trabajando, pensando y gestionando para mejorar la calidad de vida a los riojanos desde el lugar que nos toca. A Gabi le tocó desde el Ministerio de Desarrollo Social y ahora, en esta etapa, a uno le toca desde la Cámara de Diputados. Y queremos estar en la Cámara de Diputados de la Nación porque creemos que es un lugar para la provincia de La Rioja sumamente importante por todo lo que venimos diciendo, por todo lo que pudimos hablar acá ya hoy, necesitamos estar en la Cámara de Diputados, discutir los temas que tenemos que discutir para la provincia de La Rioja, para el crecimiento de la provincia de La Rioja, sentados en esa banca. Créanme que hay una oportunidad importante para la Argentina y hay una oportunidad importante para la provincia de La Rioja. Se abre un abanico de oportunidades acá en el norte argentino y nosotros tenemos esa vocación, esa firme vocación de acompañar, de entregarle o de ser una herramienta para la provincia de La Rioja, para el desarrollo y para el despegue de la provincia de La Rioja en el lugar donde se van a discutir los temas trascendentales. Darle, ser un compañero y ser compañero con el gobernador de la provincia, acompañar al gobernador de la provincia en sus gestiones, acompañar al equipo del gobernador de la provincia en donde tenemos que acompañar lo que es en la ciudad de Buenos Aires, teniendo nuestros buenos oficios para poder hacerlo. Me parece que fundamentalmente el compromiso y la humildad de pedirles el acompañamiento es porque creemos que una Rioja distinta, una Rioja es posible, una Rioja necesita de hombres y mujeres comprometidos con la provincia a la altura de las circunstancias, en una Argentina que comienza a crecer, en una Argentina que comienza a reactivarse, en una provincia que comienza a generar oportunidades para todo, la Rioja no puede perderse esa oportunidad. Y esa oportunidad es la que estamos buscando y la que estamos pidiendo nosotros este 14 de noviembre junto con Gabriela. Diputado, muchas gracias por venir. Gracias a usted Nicolás por el espacio, la verdad que siempre es importante poder cuando nos brindan un espacio poder estar, poder estar presente y poder decir lo que pensamos y lo que queremos sobre todo para la provincia de la Rioja. Y están siempre abiertas las posibilidades. Gracias, muchas gracias. 22.18. Antes del final hago la última actualización de cómo está la situación en la Universidad de La Rioja. Urias, ¿qué va pasando? Muchas gracias, Nicolás. Bueno, la última actualización es de un total del 37,3% de las mesas escrutadas, van bastante lento, en donde a esta hora lo último que se sabe es que tenemos a Consenso Unlar, que es el sector de Daniel Quiroga, con un 35,7% y muy de cerca le sigue el espacio de Facumase, que es el Frente Amplio de Construcción Universitaria, donde está Tania Rogel, con un 34,4%. Con estos números y si sigue esta tendencia, Nicolás, vamos directamente a segunda vuelta. De ahí el FIR, el Frente de Integración Regional, un 19,9% y el Frente para Todos Unlar, con un 10%, que es ya el tercer y cuarto frente. Pero los que más se están midiendo a esta hora, Consenso Unlar y Facumase, que con estos números y se repite la tendencia, vamos directamente a una segunda vuelta ya en las próximas horas. Sí, debería, si se mantiene estos números, el doctor Quiroga y Tania Rogel serían Rogel, no es como el postre, Tania Rogel, son los que van al balotaje. A ver, perdón, me dice Francisco que hay una actualización, ¿puede ser? La última, a ver. Ah, bien, esta es otra actualización, con el cuánto de las mesas escrutadas, ahí me va a decir Francisco después. 35,9% con Senso Unlar, Frente Amplio de Construcción Universitaria con 34%, ya cerramos en 34%, el FIR con 20,4% y bajo el porcentaje del Frente para Todos Unlar con el 9,6%, un total del 40,3% de las mesas escrutadas, o sea que se va avanzando un poquito, pero calculamos allá con lo que hemos tenido de cuando se empezó a contar hasta esta hora, que más o menos un resultado, 11 y media, 12 de la noche. Sí, sin duda. Gracias, Urias. Abrazo. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado, nos encontramos mañana con otra entrevista Fénix, en este caso ya con la conducción del señor Eduardo Germán. Chau, chau. Chau.